Hola Juan, buenas tardes para vos y para toda su audiencia. Bien, bueno, pase sanitario, tengo entendido que, bueno, ha llegado al menos las directivas de la provincia, ¿no? Bueno, hemos, a partir de hoy, se publicó, digamos, ya en el boletín oficial, el decreto provincial, donde establece un poco cuáles son las normativas y las medidas a cumplir y fundamentalmente en el anexo donde establece cuáles son los eventos donde la provincia determina la aplicación del pase sanitario, ¿no? Que bastante, bueno, un poco por lo que se venía hablando, es bastante reducido, por decirlo de alguna manera, porque básicamente establece lo que es solicitar el pase sanitario para solamente lo que son los eventos, ¿no? Fundamentalmente eventos bailables que se realicen en lugares cerrados, ya sean tanto públicos como privados y, bueno, y para lo que es el aire libre, evento masivo, digamos, de más de mil personas. En esos casos establece que hay que solicitar el pase sanitario, que estamos hablando de, para cargarlo bien, para personas mayores de 13 años, de 13 años o más, y con la aplicación de un esquema completo de vacunación que lo toma como dos o más dosis, ¿no? Aplicadas. Exacto. Básicamente sería eso, ¿no? O sea, digo, porque por ahí se habló mucho de las actividades turísticas, bueno, y ese tipo de cuestiones, pero básicamente el decreto acota el solicitar el pase sanitario a lo que son eventos, sobre todo bailables, ¿no? Exacto. O fiestas, casamientos, cumpleaños, esas cuestiones. Exacto. No tanto en eventos, digo, por ejemplo, ahora tenemos el Festival de los Reyes Magos, también la fragua tiene actividades mañana miércoles y durante todo el mes de enero. Digo, ¿en esos casos también se requiere justamente la aplicación y el contar con las dos dosis de la vacuna? Bueno, como todo, las cuestiones, seguramente hay muchas cuestiones que se van a ir aclarando a medida que vayan pasando poco los días y se vaya aceitando esto, ¿no? Pero básicamente entendemos donde hay concentración en lugares cerrados, que sí, los que lo tienen que cumplir son los que organizan la actividad y deberían solicitarlo. Concretamente, hoy en la mañana hemos tenido una reunión un poco para, viendo un poco la actividad importante que es el Festival de Reyes, ¿no es cierto?, el fin de semana. Y ahí lo que quedamos con organizadoras, con organizadores, establecer algunas mesas a los ingresos, digamos, a la entrada, donde se va a solicitar el pase sanitario, pero fundamentalmente se lo va a hacer, digamos, para ayudar a la concientización, porque básicamente lo que tiende esta medida es para que todos tomemos conciencia fundamentalmente de lo que es la vacunación y incentivar y motivar a todas aquellas personas que aún no se han vacunado, sea cualquiera la razón, que lo hagan, ¿no? Digo, por suerte hoy estamos en una situación donde hay disponibilidad de vacuna, donde la gente del hospital está trabajando muy bien en ese sentido y que incluso van a estar presentes el día del festival con también un puesto, digamos, para colaborar en la concientización y para que todos aquellos que no se hayan vacunado puedan evacuarse todas las dudas. Esto se va a organizar así que de manera conjunta con la gente del sistema de salud. Así que, bueno, un poco va a ser, en el festival se va a solicitar el pase sanitario un poco con esta idea, ¿no?, de contribuir a la concientización de la gente y colaborar para que toda aquella gente que todavía no se ha vacunado, bueno, incentivarla a que lo haga, porque la verdad que es la única medida hoy concreta que tenemos ante esta nueva ola que se está viniendo, para que, bueno, digo, en caso de, como está ya totalmente demostrado, digo, en el caso que existe el contagio, que termine siendo casos leves, ¿no?, que no están evolucionando a casos graves o casos de internación. Exacto. Entonces, próximo sábado se va a realizar de manera normal el Festival de los Reyes, pero se recomienda, bueno, ir con la libretita que tenemos las dos dosis o, bueno, descargar la aplicación en el celular, ¿no? Sí, también se va a aceptar, digo, para hacerlo un poco más práctico, que uno pueda, porque también algunos, depende del teléfono que tengan, a veces es medio complicado tenerla, descargar la aplicación, o muchos que quieren también tener los de sus hijos cargados. Entonces, también lo que le sugerimos a la gente es que pueda tener alguna foto en el celular de la libreta, digo, también por si no la quiere andar con la libreta en mano, por temor de perderla, que pueda tener una foto directamente de la libreta o una fotocopia, digamos, en algún caso, para que, bueno, por ahí no andar a veces con el original de un lado para otro, ¿no? No, yo creo, bueno, obviamente lo que es medida concreta y poder de la aplicación tiene lo que establece la provincia, ¿no?, fundamentalmente, pero nosotros creemos que, bueno, digo, en esta época, yo creo que no hay, por suerte, digo, como decíamos hoy, tenemos la herramienta que es la vacunación, que es la principal herramienta que tenemos, vacunas hay disponibles, así que, digo, hoy no hay excusa para no vacunarse. Y, bueno, y volver un poco, que a veces medio nos flexibilizamos un poco, el tema del uso del barbijo, ¿no?, que, digo, el uso del barbijo, el alcohol en gel, que siguen siendo las medidas que tenemos, las herramientas más a mano, para, bueno, yo creo que de esta manera y con el uso de esta herramienta, insisto mucho en esto de la vacunación, no volver a lo que fueran esas restricciones, ¿no? Hoy por el momento no está planteado, hoy por el momento no está pensado, ni a nivel local, ni tampoco a nivel provincial, se va a seguir un poco la evolución de cerca, pero, bueno, nosotros creemos que un poco con estas medidas, a pesar de que hay mucho movimiento de gente, estamos en una época también que venimos de, bueno, la etapa de fin de año, ni en la fiesta, pero, bueno, creemos que con esta medida tratar de no volvernos a lo que fueran estas restricciones, ¿no?